hola amigos como están este mi nombre rodrigo rondón como dice el nombre este de la clínica de tía rondón obviamente seguramente nos vieron a través de las redes sociales o en la televisión que tuvimos un robo que en la clínica de un celular colondrino de esos lo de hecho en las historias de acá de las redes sociales nos pueden encontrar para quedan famosos el ladrón pero bueno el tema del día de hoy era que quería comentarles un poco porque he recibido muchas preguntas sobre la seguridad sobre nuestras mascotas entonces para enseñarles un poco cómo es la clínica puedan ver y se den cuenta de que en ningún momento en ningún tipo de mascota estuvo en riesgo peligro de nada a ver bueno este es la avenida en Pedro Aventuro y como verán nosotros estamos justo en una avenida a ver voy a dar una vueltita ese es el pecho de la clínica que está cuando ustedes entran a la mano derecha del pecho esa es la entrada del consultorio y para allá es la entrada del grooming ahí es ahí es donde pasó lo que pasó aquí entonces a ver vamos a conocer un poco ya entonces vamos pasando aquí aquí fue aquí fue donde pasó lo que pasó justamente fue igualito buenos días buenos días y nosotros tenemos varias puertas entonces esta persona estuvo acá esta es una puerta que la tenemos para que las mascotas si es que alguna estuviera caminando dentro de baños no vaya a salir obviamente tenemos varias puertas en la clínica tenganlo notado cuando ingresamos que están hechas es justo para que no se vaya a salir con un perrito ahora los perros están no están acá es la entrada es la recepción los perritos aparecen recién desde acá hola Johnny acá es donde están los perritos entonces es bastante alejado de la puerta para que no salen ahí y pueden entrar acá algunos dueños rara vez entran porque quieren estar acompañados de su majota bueno nosotros ya los conocemos de año normal pero todo el robo pasó en la recepción en la parte que les enseñamos entonces bueno ya hemos conocido la parte de baños acá en la clínica cualquier duda en los comentarios podemos seguir conversando fuerte abrazo a todos nos vemos no 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 Gracias.